Se tienta de granada Tengo digital liberándose, era lindo ese Uy, me puse un de una Para, flaco Palco superior Todo un villero, amigo Sube No Tiraba un tiro ¿Viste? Tiraba un tiro y hizo una Es... Vamos Retruche Cato, quédate quieto Quédate quieto A ver, tiré de arma para arriba Son todos relevantos ¿Eh? Me hace tío Vos agarra, ¿Viste? Ese sí Ahí Ahí está Vamos al máximo que me da de pad A ver De tanto arrastrar el mouse voy a prender fuego al pad, boludo Quiero mi take 9 A mí me queda más cómodo para apuntar así, cortito Quiero mi take 9 Entró Lalo La carta que te parió Me tiré a margen Otro más Otro más Otro más Depto, no hay que ver, triple Arena, arena, arena No, perdónate que anda, boludo No, boludo, que usted también El oso es un pelotudo Ahí se vea ¿Dónde? Ah, bueno L, L L ¿Dónde? L No escucho el juego Gritando al tipo, no me escucho Vale, bajo al boco No se escucha Ah, son, nos cago Son re puto, amigo Ahí está De policía Da Yo soy mejor que ese fracasado de persona ¿Mejor que Moonsteing? Mejor que Moonsteing Mejor que Moonsteing A un amigo le ganaba a Moonsteing un 9 Bueno, y se te tira y te caga palo No, mirá como tira el mouse ¿Por qué me tiran? Concha, CT, CT No El gato tiene una corneta de arma, boludo Una corneta Puede ser la tupi time Pasen, pasen, pasen No, me robaste la kill Está bien Me mató usted Me mató usted Me mató mi flor No te metas tanto, boludo A la pokebola Me fue saltado Y, porque me asusté Le voy a faca, le voy a faca Que faca, tenéis 16 vidas un día Faca, que faca, que faca Venía faca, pelotudo Venía faca, caral Dale, dale, dale Ah, agachadito Escuché el facaso, pero no le quite vida WTF Que respiro todo Se va a andar la loca, es lobo Lo maté con otras partners ¿Está ahí? Está ahí Está ahí, hasta la pala L, 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 L Menos 84 ¿Qué es este, boludo? Lo maté sin querer Uy, la flash que tiré, boludo Imagínate a mí que se tirara las peor de todo Fíjate yo que lo canto en el coro La arranqué la pepito, boludo Senté con una bazooka Una bazooka, tiré Menos 92, menos Mírame el DCT Mírame el DCT Mírame el DCT Ah, el DCT Sí No, no me la conté 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 No, piquen No, piquen La primera que gusté de mega es Uh, que buen busteo, amigo De nada Gracias Me la conté Mírame el DCT Mírame el DCT De nuevo Me la conté No. La Corre copeta al lado Correlo correlo Ahí esta Chabolo estaba hecho de oro Pásalo Derecho Ahí uno L Comela gordo Ataca abajo Que carajo Uy Que carajo Ah Rochearon Rochearon hasta la casa de ser humano No Borrale la mierda Que paso Todo te va bueno Paso largo El pistol me empezó a gustar mejor Abajate a romper las bolas Estás campeando un chabón ahí en la puerta Uy, esta ahí a la derecha Onde vas Que haces amigo borralo Contra todos Contra todos Mustaine contra todos Ya Pasa Contra todos Si, si, si A ver, vamos a probar su orden Cristian, no te metas Me la puso en la cabeza Mustaine contra todos No, este no es Mustaine Este es maldísimo No Ventana Que hace de Jorge el mojo Con los jungla ¿Lo viste? ¿Qué fue eso? No le juegues de lejos Ahí está Al final te va a quedar hace tiempo Tuqui, tuqui, tuqui Opa boludo Che, como 3 tuqui Che, ya no cambien de posición Los que estaban en el otro lado No cambien de posición Tengo dos muevos y nada Para matar a los dos Están dos traes ahí boludo Están todos Están todos Otro Van como nivel Van a Ay Te salí jugulado Tienen fuego acá en rotas Te lucharon Están mal cocina, bomba en la cocina Ahí está No Se molían los dos, viste Está pinchado No creo que está ahí ¿Cuánto soy yo? No se entro de nada boludo Te escucho medio server No No Bueno, 19 R cualquiera Me cagué todo boludo Se me congeló el juego así que no vi nada Yo me cagué todo Lo que le digo es que no jueguen por spawn acá Vayan a un side Vayan al side donde ya está Y fuera un 3 Yo canté que voy B, que conste eso Está bien Ya no, dice Va a ser panas al hilo de arriba Está re duro boludo Rata, rata, rata Rata, rata, rata Menos 48 Más coneje Viste lo clean que fue eso boludo Si Voy a jugar por como lo he roto pero No puedo nada boludo Y hay que jugar de chill loco Si, roten a, roten a, rápido Lo estoy viendo en el mapa, no rota nadie amigo El Cristian no rota boludo ¿Eh? El Cristian no rota Me rotas por nada a la vuelta Está plantando ¡Cala amigo! ¿Quién sos? ¡Gordo! ¡Flasher! 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 ¡Por favor! ¡Tripe estaba! Estamos todos para el orto No, te está haciendo tiempo Uy ¡Uy! ¡Me estoy a pelar! ¡Me estoy a pelar! ¡Me estoy a pelar! ¡Flasher! 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 Bueno ¡Iba gente! ¡Flasher! 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 ¡Si! ¡Bomba en ratas! ¡Bomba en ratas! ¡Vengan ve! ¡Vos Cristian trae el anejeo! ¡No! ¡No! ¡Cristian! ¡Comela gordo! ¡Aaaaa! ¡Donde sale! Mira lo que quiero hacer ¡Está solo! ¡Uy! Uy, le regalé todo Estaba de espada y le arro todo el culo Estaba regaladisimo, le regalé Se le abrió uno Que fuego de mierda atrás este Otra mas, sale 3, sale, sale Uy, que paso Salí todo de la nada Tengo un AK negro amigo Que hago con esta, la tiro? Que asco, sacala Sacala, sacala Está abajo La negativa amigo Uy, Cristian Sandwich Estaba nincha Nincha Ah, llega sin bala Tocó, 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 tocó Muere, muere Por favor Cristian, vení para acá No, que fuego de mierda No, yo lo mato No, no puedo amigo Uy Ok, no se como pide ese tiro, pero bueno Pasan, pasan, pasan No, bueno, ahora van a ir siempre por ahí, boludo Me hace siempre lo mismo, boludo Voy por ahí, me van por B Corrió Jorge Uy, casi te lo pongo, boludo No te agarré, no te agarré No te agarré, no te agarré Liga, 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 liga Uy, me cuesta Ay, me costó Me están mirando Uy, hijo de puta, me cae todo Yo reé, boludo, que muerto, casi Cristian, que forro que sos, me empezaste a disparar la luma al culo Los tenés dos Otro ojo Vamo Opa, me gane una caja Si, la pese... el caja sumi pesadillo Si, la pese... el caja sumi pesadillo Me gane dos cosas, perpe, me gane Si, siempre te gane dos cosas, perpe, me gane Como mierda ganamos eso un poker, boludo Si Gracias a mi Uy, aguanta rosario No me cuesta Mira, la cambio Ah, es un bote Que roba, acabo de hacer, boludo Que juego con roba Eh Mira que se fue C4 Madre Alona, que horror Se escapa, se escapa el negro Flash en el fondo En el fondo En el fondo Entran, entran, entran Tengo un retraso muy largo No entran en el fondo Eh, ¿Quién es ese down? Fuera Hizo la gran down Nooo Uy Me costo, boludo Menos 90 Menos 90 Signo de pregunta ¿Otro más? ¿Sabes que le pongo yo? Texto invisible Dos tiros Dos tiros bien Dos tiros, 60 Dos tiros Dos tiros Ta 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 Uy ¿Quién es ese chabón, amigo? ¿Quién es? ¿Quién es ese tipo, amigo? ¿Quién es ese tipo, amigo? Es que se te la pongo, boludo No Ay, ahí lo más, boludo Ah, menos 89 Eh, esa Ahí está Eh, eh, eh Pasó la gana Pasó la gana Uy Lo que le puse Ah, creo que no ha pasado Ay, dos, cuatro Uno, baranda Uno, medio Mortado Otro, medio Mortado Pero no pueden dejar igual los Siders, amigo No, no saben Estupidez Peguen, no le peguen, no le peguen, no le peguen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Matea medio equipo y desactivé la bomba, hijo de puta Pero sí, me lo merezco Igual lo ves traicionero No, la puta madre, avisáme que me va a dropear, boludo Antes confía en él No Haces un forro de mierda Le clavan Me odia Mirá, estoy primero Así que no pueden decirme nada ¡Cállense! Listo Todo oscuro Cuatro, cinco, seis ¿Por qué iban todos por ahí? Tiene uno atrás Cualquiera ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? Se van a volar todos los reganos Están todos en coma, boludo Sí, la de todos nos los mató, así que No, bueno, que pega No, en la espalda, listo Están los dos fosas Están en el fondo, boludo Están en la espalda Están en la espalda Fosa, fosa Están en la espalda Entran, entran ya Entran, entran ya Ayúdalo, dejá de abajo, hijo Dejá de abajo Dejá de abajo Se quedó mirando fijo la bomba Dile que la bomba me cayó en CT Nada que ver No, te cayó que la bomba está en CT No que el enemigo está en CT Ah, yo le doy CT, amigo, no le doy nada Uy, piqué mirando el radar, boludo Ahí está Ah, en fondo ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso, boludo? ¿Para qué lado va? Uy No, sos un cara de choc No, bueno Hay una suicida ¿En serio? Listo Mira la mierda, boludo ¿Qué haces, clavando, mira ahí, boludo? Taca, 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 taca Taca, taca, taca ¿Pero quién es? Y uno Papá de chuchos mío Me costó una banda Me costó una banda Corre, tincho, corre Tengo ese fracaso de ser humano ahí, boludo Te va a correr Ahí está ¡Uno medio, uno medio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, boludo, boludo! ¡Mirando ahí! Trató uno, bueno, se infiltró ¡Otro! ¡Otro! ¡Se mandó! ¡Otro! ¡Eh, atrás, otro! Si son unos negros No paran de correr, boludo, estos tipos Me escondí, boludo ¿Ustedes lo vieron? Es que no Dove no leo el chat No puedo ver chat No veo todo pixel ¿Qué querés que haga? Menos 900 Menos 900 Menos 900 Menos 983 Menos 900 Menos 983 Menos 900 Menos 900 Menos 983 ¡Aquí que toca! ¡Vamô! ¡Pero la derecha, la derecha, algo! ¡Ata! 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 ¡Ah bueno! ¿Qué hace ahí el correo? ¡Eh! Le vi el pucho! ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! Me flashé de la cara ahí ¡DuBe! ¡Ah! Qué... ¿Qué rata que soy? Boludo, tenía un AK y me comprabas a una Galil forr de mierda doble forr de mierda no, me cazo una decoy y me trolleo ¿quien tiras a decoy? side side, ayuda no, me toqueaste justo planten por favor desde ahi con una boost y que no recargues ¡Ey! ¡Ay, la puta, que lo parió! ¡Uno grande, uno grande! ¡No veo nada! ¡Si te hagan ustedes! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Para de! ¡Pero! ¡Ah, si se salga! ¡Me cago! ¡Me he echado en ti, me he echado en ti otro! ¡Mira! ¡Claramente! ¡No voy a ir! ¡Te compro el Taser! ¡Usala bien! ¡Me he rebotado mal! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué me puso! ¡Uy, qué me puso! ¡Meno 28! ¡Saca al Putin! ¡Saca al Putin! ¡No! ¡Saca al Putin! ¿Cómo se abren, amigos? ¡Saca al Putin! ¡Porre, envió a la mierda, la c***! ¡Viva, viva, viva! ¡Mill! ¡A ver, estrenando a skin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Por detrás, vino, por detrás! ¿A atrás? ¿Mantaron atrás? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Chata! ¿Morió purisa? ¡A ver! ¡No! ¡Que bole a la mierda! ¡Tire! ¡Maldi va! ¡Maldi va! ¡Maldi va! ¡Amigo, me pego una sola en la cabeza! ¡Bara, bara! ¡No, no se abran! ¡Ay, qué rato están ahí! ¡Bien, Kata! ¿Ese es algo que es? ¡Megas 66! ¡Tocqué todo! ¡Corre la gucha esta, boludo! ¿Y toqué a ese? ¿Y que a él le va a pasar por el humo? ¡Ah, no está ahí! ¡Preguntale dónde van corriendo! ¡Preguntale! ¡Ah, te quedan ahí! ¿Por dónde correr? ¡Ah, hemos desactivado! ¡Cura los Scythes! ¡Scythes va con T!